con la información que tiene la centralita que la coge del sensor va totalmente dispar y como este es el que dispara como el tío no se calienta ni queriendo pero en cambio el líquido lo mete en cuanto hace maniobras cuesta arriba para arrancar el analógico lo mete a tope y este realmente es la temperatura del agua llega un momento que lo metes en zona roja empieza a hervir en cambio la de centralita es que no se entera ahora mismo están los electroventiladores es más chato que los tengo forzados por el interruptor si los paro esto lo dispara porque claro la temperatura está muy baja no 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 Gracias por ver el video.